Moré del básquet, fue como algún día llegaron a la escuela, yo en la escuela era de las niñas esas activas que todo quería, tienen que estar en la escolta, en el coro, en el boli, en el club, pobre de mi mamá, y en el básquet empecé a entrenar y me empezó a encantar, o sea, ya se volvió como mi pasión, de hecho luego me castigaban, no sé por qué, porque soy una santa, pero me castigaban y me decían, no vas a entrenar, y yo, no, lloraba, me ponía a hacer ejercicio ahí en la casa como loca, y entonces le agarré como todo el amor y toda la pasión a este deporte, pude ir a dos olimpiadas nacionales en el básquetbol, pero de repente llegó el handball que en ese momento, bueno, no es nuevo aquí en México, pero tampoco es de los más viejos, a lo mejor es de los más nuevos que tenemos, de los nuevos deportes, y en aquel entonces todavía más, entonces llegó la novedad a Chihuahua, casi todas las del básquet nos fuimos al equipo también de handball, y la verdad es que también me encantó, todavía sentí como que podía desahogarme más, como es más rudo, o sea, hay más contacto, entonces yo soy bien atrabancada, entonces como que todavía me gustó mucho también porque pude ir a siete olimpiadas nacionales, llegamos a ser bicampeonas nacionales, y me encanta todo, o sea, yo por eso me encanta el deporte, porque realmente ha traído cosas muy positivas a mi vida, siento que incluso el trabajo en equipo ayuda en todos los ámbitos, o sea, que siento yo que es muy importante, sí, a lo mejor, si quieres, a lo mejor ya después dedicarte o enfocarte en una disciplina individual, pero el trabajo en equipo te ayuda como a manejar y a trabajar como con todo tipo de carácteres, de personalidades, de, no sé, o sea, de culturas, y te ayuda como a ser más simpático, a trabajar todos por un fin común, siempre les digo, yo creo que no importa lo que te dediques, si lo ves como un trabajo en equipo, todo fluiría mejor, todo. Bueno, y cuéntame entonces, ¿naciste en Chihuahua y cuántos eran en casa? ¿Cuántos hermanos? ¿A qué se dedicaban tus papás? Cuéntame, ¿en mero Chihuahua, Chihuahua capital? ¿En Chihuahua capital? Mi mamá nació aquí en el DF, pero se fue muy chiquitita, mi papá nació en Delicias, en una ciudad de ahí de Chihuahua, los dos se conocieron en la Facultad de Química, los dos son ingenieros químicos, y ahí nació el amor, hubo mucha química, y somos tres hermanos, mi hermana mayor, Julieta, y yo soy la de en medio, y mi hermano menor que es Jorge, somos muchos Jorge en la familia, mi hermana vivió en Monterrey, todos los demás en Chihuahua, ¿qué más? ¿qué más te cuento? Que eras el sándwich, entonces seguramente eras difícil de controlar. Tremenda, no, yo no sé, ahorita que te dije que me castigaban, en serio, en serio, haciendo memoria, no sé por qué, según yo me portaba muy bien, le voy a preguntar a mi mamá. ¿Y calificaciones? Fíjate que mis papás, nunca fui así de puros dieces, pero sí eran muy estrictos, o sea, mi papá era como un gendarme, no es cierto, pero nos tenía incluso un momento, fíjate, por ejemplo, las hojas de los cuadernos las enumeraban del 1 al 100 para que no arrancáramos, luego nos hizo hacer un horario de nuestro día a día, es decir, me levanto a las 7, de 7 a 7 a 5, me lavo los dientes, desayuno, me voy a la escuela, regreso, todo, todo estructurado así de esta hora a esta hora, cómo, tareas, entrenamiento. Mi papá fue muy, muy así, de hecho era así como, es más, ni nos dejaba juntarnos con niños, era así como, no, o sea, como que no sé, pues ya ves de allá de rancho. No, pues una formación con orden y dándoles estructura, pues para que tratemos de que los hijos crezcan bien, oye, lo harás tú igualito, vas a ver. No, la verdad es que yo les agradezco mucho, yo sé que a uno a lo mejor cuando está joven no entiende, y ahora que vas creciendo dices, no, o sea, ahorita, ahorita yo digo, los tendría aquí encerrados a mis hijos, o sea, ves cómo están las cosas, la situación, piensas mal de mil cosas, además, pues son tus hijos, ¿no? Son tus tesoros y entiendo perfectamente que, pues por qué nos cuidaba tanto. Pero la pasaste muy bien, la pasaste contenta, era una familia muy integrada, estuviste muy cuidada. Así es, la pasé súper, súper bien, ellos me han dado de más, la verdad es que nunca nos faltó nada, siempre estuvieron ahí presentes, de una forma u otra, a lo mejor mi papá más en el trabajo, mi mamá creo que, incluso le podría decir que, dio su vida, o sea, literal, porque era, es como la mamá perfecta, en serio, no porque sea mi mamá, pero está cañón, luego ahora que veo cómo batallan y todo esto con los hijos, mi mamá era, no era broma cuando te digo así de taxista, o sea, teníamos un solo coche, mi papá trabajó en una maquiladora y empezaba a las 5 de la mañana, entonces íbamos todos juntos a dejar a mi papá, mi hermana entraba, creo que 6 y media a la prepa, después, no, no, sí, a la prepa, después yo a la secundaria y después mi hermanito al kinder, porque mi hermano es 8 años menor, entonces después recogíamos a mi hermano, me recogían a mí, recogíamos a mi hermana, después a mi papá, y esto súmale, te digo, que los entrenamientos, o sea, ahora vamos a entrenar, vamos a la escolta, vamos al coro, a todos nos inscribíamos, y mi mamá siempre fue como, no sé cómo le hacía, para dedicarnos el tiempo, para llevarnos a todos lados, realmente ha sido una mamá extraordinaria, los dos pues, pero mi papá pues era un poco más en el trabajo. Oye, y la altura, ¿por qué eres una mujer tan alta? Pues mi papá, de hecho mi papá es más alto que yo, no lo alcancé, me faltó poquito, oye, cuando yo estaba en Chihuahua decían, no Dios, por favor, por favor, que no me quede así, que llegue a 1.80, y me quedé así de 1.73, y ahora digo, qué bueno, me gusta mucho mi altura, pero sí, yo quería estar más alta, porque en Chihuahua, en el básquet de repente yo era de las altas, y ya en la universidad yo era de las chaparritas, o sea, yo llegué a tener amigas de más de 2 metros, entonces ya las veía yo así. Oye, ¿y qué posición juegues en el básquet, y eras buena? Primero jugué de poste, porque te digo, al principio era de las altas, después ya fui a la, hasta que llegué aquí, me fui a la Benito Juárez a jugar un rato, y en handball fui, pivote y laterán. Seguramente tus papás son muy jóvenes, ¿no? Pues tienen como 62 y 64. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!